... Buenos días, sí, ayer recibimos a 25 mujeres de diferentes localidades acá en la agencia. La idea de este encuentro surgió de un viaje que hicimos a Sunchale para el último Seminario Internacional de la Mujer Rural, donde las mujeres que participamos quedamos como vinculadas y surgió esta idea. Y bueno, desde la agencia ampliamos la convocatoria a otras mujeres rurales. Y apoyamos esta actividad porque nos parece muy importante el trabajo de la mujer rural. La actividad de la mujer rural es clave para la alimentación y bueno, eso incluso lo dice la FAO. Hay un comunicado que hace poco surgió de la FAO donde expresa que el 50% de los alimentos son producidos por mujeres rurales. Entonces, bueno, es una actividad muy importante y que a la vez está como un poco invisibilizada. Las mujeres no... por ahí no nos damos cuenta de la importancia de las mujeres que trabajan en el campo y que son productoras de alimento no valoran esta actividad como tal, como la importancia que tienen. Bueno, sí, participaron mujeres que realizan distintas producciones y la idea fue armar un taller para encontrar un poco el objetivo de este grupo porque queremos seguir juntándonos y ellas quieren seguir juntándose, encontrándonos. Y fue eso, tratar de encontrar el objetivo en común. Para ello hicimos un taller que nos dividimos en grupos más chicos y tuvimos un espacio donde ellas pudieron debatir y sacar un poco el objetivo, las actividades que podemos llegar a hacer en otros encuentros. Estamos contentas porque si bien fue una prueba piloto para nosotras encontrar a 25... encontrarnos con 25 mujeres que se han sumado a esta propuesta para nosotros fue un paso importante en esta actividad. vinieron mujeres del trébol, bueno, mujeres locales, San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, Colonia Belgrano, Piamonte, Sastre y bueno, Carlos Pellegrini. Fueron mujeres de la zona rural, mujeres productoras de tambo, mujeres que participan en ferias y que hacen artesanías o bien producción de huerta. La mayoría, bueno, también nos acompañaron promotoras de pro huerta, que eso ayuda con la experiencia de ellas, ayudó a la invitación o a que la convocatoria sea más grande. Como dijeron las chicas, en este encuentro hubo una diversidad de mujeres que creo que es lo más rico del grupo, aparte de las mujeres tamberas, que son pequeñas productoras, también había huarteras y promotoras que trabajan junto a la agencia. Lo importante es que ellas en esta reunión pudieron visibilizar o compartir unas con otras su experiencia y también sus anhelos. Hubo momentos de emoción porque cada una recordaba sus orígenes, su vida en el campo y que querían seguir produciendo esos alimentos, sobre todo para mejorar el ambiente familiar. Así que, bueno, fue una jornada donde ellas se encontraron y decidieron, a través de los talleres que hicimos, de seguir juntas en procesos de capacitación o de compartir experiencias y ir a visitar los distintos trabajos que hacen ellas. La idea, bueno, es volver a encontrarnos el mes que viene, ya medio prontito, con... les dimos una tarea y, bueno, van a traer una tarea de sus casas para seguir conociéndonos y seguir, bueno, descubriendo el camino que va a seguir este grupo. No, la idea que surgió es de hacer visitas por ahí a algunos campos o algunas producciones que están desarrollando ellas. Al visitar algún tambo, surgió ahí la idea, visitar un vivero en Sastre, también surgió. La granja, una granja, eso también. Pero la próxima reunión seguramente será acá en la agencia, con un tema puntual y para seguir conociéndonos o profundizar en conocernos. Lo que yo quería agregar es que el objetivo, ¿no es cierto?, o a lo que apuntamos es que cada una pueda ir mejorando en sus producciones, pero también al compartirlas con otras, al ser producciones de alimento, todas tienen interés, las tamberas tienen interés en mejorar, hacer su huerta, la que hace granja también hacer queso con la leche. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar los saberes de ellas, que es lo que pueden compartir.